Para denunciar públicamente que las mujeres y hombres de nuestra ciudad se encuentran total y absolutamente abandonados por el Partido Socialista. Y algunos dirán que esto ya lo hemos dicho mil veces y efectivamente lo hemos dicho mil veces. Pero es que lo vamos a seguir diciendo tantas veces como sean necesarias. Que a nadie le quepa duda de que vamos a continuar defendiendo los intereses de los linarenses con trabajo duro y dando siempre la cara. Lo hemos demostrado hace muy poquito en el Pleno votando a favor de una ITI exclusiva para Linares y su comarca. Otros partidos no pueden decir lo mismo. Otros partidos como Partido Socialista y Ciudadanos no pueden decir lo mismo. Votaron en contra de una ITI para nuestra ciudad. Que a nadie se le olvide esto. Nosotros el Partido Popular con la determinación de su Presidente al Frente Ángeles Isaac votamos a favor. Queremos que todos y cada uno de los linarenses sepan que el Partido Socialista y Ciudadanos no mueven un dedo por Linares y los linareses. Y pasamos a demostrar lo que decimos como hacemos siempre. Con datos oficiales además de la propia Junta de Andalucía. ¿Cuál es el principal problema de Linares? ¿Cuál es el auténtico drama de los linarenses? El paro, ¿verdad? El paro. Pues miren cuál es la ejecución presupuestaria del Gobierno de Susana Díaz y sus socios de Ciudadanos en políticas de empleo. Dejan el 86% del presupuesto sin ejecutar. El 86% del presupuesto sin gastar para empleo. Había presupuestado 596 millones. Han dejado 518 en el cajón. Esto es una auténtica vergüenza. Un escándalo. Casi 100.000 millones de las antiguas pesetas que estaban destinados a propiciar la creación de puestos de trabajo no se gastan por parte de los socialistas. Pero esto no queda aquí. De los 805 millones presupuestados para sectores productivos, dejan 420 sin gastar. 420 de 805. En sectores tan importantes para Linares como pueden ser el turismo o el comercio. Y también hablamos de la ganadería y de la agricultura. En ayudas para cooperativas y sociedades laborales no ejecutan el 80% del presupuesto. Y en autónomos no se ejecutan ni la mitad de lo presupuestado. Fíjense en este dato. Significativo al 100%. Solo un 0,6% de los centenares de miles de autónomos de la comunidad hondaluza se benefician del plan de autónomos de la Junta. Solo el 0,6% de los autónomos. Así se ayudan los autónomos. ¿Alguien considera que Linares puede salir de la profunda crisis que vive con estos datos miserables? ¿Alguien lo considera? Estos números son absolutamente lamentables. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 63, indica con claridad que las políticas de empleo están transferidas a la Junta de Andalucía, siendo competencia de los socialistas el ejecutarlas. Y como ven, no lo hacen. Esto nos lleva a ser la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo de la nación y a Linares a ostentar el tristísimo récord de municipios con más parados de España. Esperamos ansiosos, esperamos ansiosos la justificación de los socialistas linarenses ante estos vergonzosos datos. No creo que sean capaces de culpar al gobierno de Mariano Rajoy y al gobierno central de esta situación, como siempre hacen. Esto es única y exclusivamente responsabilidad del Ejecutivo Socialista. Fíjense, fíjense si tanto es así, que la propia Cámara de Cuentas de Andalucía manifiesta lo siguiente, y leo literalmente, abro comillas, queda acreditada la incapacidad de la Junta para controlar lo que ejecuta. Queda acreditada la incapacidad de la Junta para controlar lo que ejecuta. Esto lo dice la Cámara de Cuentas de Andalucía. Cuánta irresponsabilidad. Nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántísimas inversiones y ayudas podrían haber llegado a Linares para autónomos, pymes, cooperativas, empresas relacionadas con el turismo, a nuestro comercio, agricultura? ¿Cuántas inversiones y ayudas habrían llegado a nuestro Linares si el Partido Socialista hubiera gastado todos esos cientos de millones de euros que tenía en el presupuesto? Háganse esa pregunta. Otra pregunta. ¿No se podría haber cumplido con la reindustrialización incluida en el plan Linares Futuro con sólo una parte de estos fondos que la Junta no gasta porque no le da la gana? Claro que se habría podido. Claro que sí. Por cosas como esta, ahora en Linares nos vemos a prisa y corriendo solicitando una ITI. Bueno, la ITI para Linares y Comarca la solicitamos únicamente el Partido Popular y algunos colectivos más. El Partido Socialista y Ciudadanos, como hemos dicho con anterioridad, no lo hacen. Insisto, en el Partido Popular de Linares esperamos con gran expectación la respuesta que den a estos datos el PSOE de Linares. Expertos últimamente en defender lo indefendible. Tanto es así que se ha encargado al alcalde Juan Fernández, la persona que les ha llevado a ganar cinco elecciones municipales consecutivas, pues se lo han quitado de en medio. Porque para ellos lo primero es el partido, las siglas, el mantener el sillón y después Linares y los linarenses. Desde el Partido Popular de Linares consideramos imprescindibles apostar por los autónomos, la pequeña y mediana empresa y las empresas de economía social, que son los que tienen la capacidad de generar empleo, de crear riqueza y crear puestos de trabajo, que es la necesidad número uno de Linares. No podemos abandonar a estos colectivos. Al revés, hay que apoyarles y facilitarles la existencia, todo lo contrario de lo que hace el Partido Socialista, como acabamos de demostrar. Queremos poner en valor a los autónomos y pymes que se mantienen en Linares. Si siguen en pie es gracias a su fortaleza, a su buen hacer, a su dedicación y a su sacrificio diario. Desde el Partido Popular de Linares exigimos a los socialistas y a sus socios de ciudadanos que ejecuten de una vez sus presupuestos, que no culpen a los demás de lo que es su exclusiva responsabilidad. Les exigimos que prioricen a Linares y a los linareses, por dos razones. La primera, la situación de extrema necesidad que tiene nuestra ciudad al ser la ciudad con más parados de España. Y la segunda razón, porque el Partido Socialista es el único responsable, el único responsable de la ruina y miseria que asolan a nuestra ciudad. Al haber cerrado Santana e incumplir el Plan Linares futuro en su ámbito de reindustrialización, amén, de muchísimos otros más incumplimientos. Exigimos al PSOE que cumplan sus obligaciones con nuestra ciudad. No nos vamos a cansar de demandarlo, tantas veces como sean necesarias y todo el tiempo que sea necesario. Este renovado y amplísimo Partido Popular de Linares, con más de mil afiliados, 250 de ellos de nueva afiliación, lleva solicitándolo así desde marzo de 2013, cuando Ángeles Isaac accedió a la presidencia de nuestro partido. Más de cinco años exigiendo a los socialistas que cumplan sus compromisos con Linares. Y de lo que pueden estar seguros es de que no van a pasar otros cinco. Porque en unos meses Juanma Moreno será presidente de la Junta de Andalucía y en un año Ángeles Isaac será la alcaldesa que todos los linarenses se merecen. Todo esto por el bien de las mujeres y hombres de nuestra ciudad. Mientras tanto, el Partido Popular seguirá dando la cara y cumpliendo con su obligación de luchar por el bienestar de nuestros vecinos. Gracias por ver el video.